En esta semana mayor, la Catedral de Sal está lista para recibir a fieles y turistas de la primera maravilla de Colombia. Así lo dio a conocer su gerente general, Orlando Sotelo. Bueno, un saludo muy especial para Canal 8, para su equipo técnico y para toda su distinguida audiencia. Efectivamente, como tú lo señalas, venimos ya un año trabajando en protocolos de bioseguridad. Pensando obviamente en nuestro atractivo, pensando en el equipo de trabajo, pensando en los turistas y en estos hermosos municipios como Chía, Cajicás y Paquirá, que somos cuna de la primera maravilla de Colombia. Hablo sobre el proceso de la reinvención y es que todos hemos sido testigos del gran trabajo que han realizado los colaboradores para mantener estos protocolos y garantizar la seguridad de la Catedral de Sal. Efectivamente, la pandemia creo que exige de las empresas un proceso de reingeniería. Tuvimos obviamente que vincular a nuestro quehacer diario los protocolos propios de la bioseguridad. Hemos preparado toda una estrategia al equipo de trabajo y en la infraestructura física la hemos preparado. Y Dios mediante, vamos a vivir una Semana Santa en medio de unas nuevas presentaciones y nuevos atractivos que les tenemos. Como tú lo señalas, la Catedral hoy en día en su interior hace una proyección de mapping de 60.000 lumen proyectada sobre la roca salina, 180 metros bajo tierra. Un espectáculo cada hora es algo que tampoco se consigue fácilmente. Por ahora somos únicos a nivel internacional teniendo una periodicidad de este tipo de proyecciones. Y en Semana Santa vamos a tener un nuevo espectáculo que se llama Creación en este mismo escenario. Obviamente tenemos el show de luces, vamos a tener nosotros una zona comercial, tenemos una película en tercera dimensión. Y los invitamos para que disfruten de unas zonas verdes maravillosas, adaptadas, bien protegidas y en cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. El gerente de la primera maravilla adelantó cuál será el cronograma que manejarán al interior de la Catedral de Sal durante esta Semana Mayor. Un momento para el recogimiento, la reflexión y compartir de manera responsable con nuestros seres queridos. Este maravilloso lugar también se apoyará desde la virtualidad para transmitir estas misas. Eso es muy importante para quienes tengan algún inconveniente, no puedan venir. Jueves, viernes, sábado santo y domingo de resurrección también vamos a tener transmisión de nuestras eucaristías. El día viernes vamos a tener una misa muy bonita a las 3 de la tarde, el día sábado la celebración de la misa es a las 7 de la noche y el domingo de resurrección será a las 12 del día. Agradeció a todos los visitantes acatar las medidas y recomendaciones al momento de visitar este hermoso lugar que genera empleo en el departamento. Mira que hemos venido en un proceso de reactivación económica muy interesante. Los fines de semana debo confesar que la Catedral, gracias a Dios, ha recibido un buen número de visitantes. Ya estamos en promedio del 50% de las personas que recibíamos antes de la pandemia. Quiera Dios que esta Semana Santa se nos comporte igual. Hemos sido muy juiciosos en el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad y esto nos permite darle mucha seguridad y tranquilidad a todos los turistas. Dice que se siente esperanzado luego de superar tantos obstáculos que se han presentado debido al COVID-19. Pues es muy esperanzador, la verdad lo necesitamos. También debo decir que la idea es que esta Semana Santa sea, además de ese reencuentro con ese Ser Supremo que cada uno de nosotros tenemos, indistintamente de cualquier creencia, es una necesidad también desde el punto de vista económico. La Catedral, digamos, está superando una situación muy difícil como todas las empresas a nivel nacional. Ha sido un golpe muy fuerte, pero quiera Dios que podamos seguir por este camino de reactivación en cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. El doctor Sotelo hace una invitación muy especial para que los visitemos cumpliendo los protocolos y recomendaciones. Visitar la Catedral nos ayuda para la salud y permite esta reactivación económica necesaria, pero ante todo responsable. Fabuloso ese punto, que los invito para que vengan, visiten la Primera Maravilla de Colombia, reciban los beneficios de la sal, que como tú lo señalas, la sal es un broncodilatador, eso lo dicen los especialistas. Y les queremos hacer una invitación para que vengan y vivan la Semana Mayor, la Semana Santa, en la Primera Maravilla de Colombia. Estaremos siempre gratos de poderlos, recibirlos y atenderlos como ustedes se merecen.